¡Ahhh! ¡Mena Ferrer! ¡Ahhh! Las pollitas dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acorrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Las pollitas dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acorrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Les da la comida y les presta abrigo